Confianza por Quintana Roo Confianza por Quintana Roo realizó su primera Asamblea General Estatal con sus delegados, quienes por unanimidad de los representantes eligieron como presidente y secretaria a Alfredo Kamal Uchim y Bárbara Ruiz Velázquez, respectivamente, para conducir los trabajos de manera provisional del organismo político. Organizarán las elecciones internas para elegir a los responsables de los diversos cargos que integran el organismo político, así como los miembros del Comité Estatal Permanente para los próximos tres años. La Asamblea General y elección de presidente y secretaria es en cumplimiento a los estatutos de confianza por Quintana Roo y a lo establecido por la autoridad electoral, al precisar que será el próximo octubre cuando deba entrar en funciones el Comité Ejecutivo Estatal Permanente.